Turing Yates analiza su estrategia de entrenamiento de volumen medio. En 6 veces ganador del Mr. Olympia comparte su ecuación para el éxito. La pregunta, en la época de Arnold el entrenamiento de alto volumen de 20 a 25 series por parte del cuerpo era común, pero usted marcó el comienzo de la era de 1 a 2 series por parte del cuerpo. ¿Significa eso que el entrenamiento de alto volumen estuvo mal? La respuesta, ningún método de entrenamiento es incorrecto. Lo que más importa es la calidad, no la cantidad de entrenamiento. Con eso, como mi principio rector, llegué a los entrenamientos de una serie completa por ejercicio, similar a lo que defendía Mike Menzer. Ahí es donde obtuve el máximo beneficio, y más sería contraproducente. Arnold Schwarzenegger y sus contemporáneos sintieron lo mismo sobre su entrenamiento de alto volumen, y no duda de que estaban aprovechando al máximo cada serie. Si puedes sacar máximo provecho progresivamente de series sucesivas, ¿por qué detenerte antes de alcanzar la contraproductividad? El volumen correcto, conjuntos por parte del cuerpo, es decir, series, está en el ojo del culturista. Mi adhesión a mi principio de una sola serie puede haberlo engañado al concluir que el mío es el único programa válido, pero siempre lo califiqué diciendo que eso es lo que funcionó mejor para mí. También advertí que no debo intentar antes de cumplir con otras cualificaciones como un nivel experto de experiencia como culturista. Capacidad para realizar cada serie correctamente. Capacidad para realizar cada serie con la máxima intensidad. Entrena más allá de la fatiga total del músculo. Todos estos criterios, no el número de series, se suman a la calidad del entrenamiento. Lo mismo puede decirse del entrenamiento de alto volumen. Lejos de mí decir que el entrenamiento de Arnold estaba mal. Es lo que mejor le funcionó. Y funcionó porque cumplió con los cuatro criterios de calidad de la formación o entrenamiento. Incluso con más de 20 series por parte del cuerpo, Arnold podía mantener una intensidad sobrehumana. Aunque debo decir una intensidad humana comprensible. Ya que él y sus amigos se ejercitaron en el Gold's Jing original. Con sus amplias ventanas en la acera. Que permitía ver los conejitos del Venice Beach en bikini. ¿Quién va a hacer una sola serie y marcharse ante tantas tentaciones como esas? Los intermedios no deben usar entrenamiento de bajo volumen. Ni de alto volumen. Carecen de la experiencia, el control muscular, la fuerza, la intensidad para los primeros. Y la fuerza psicológica. Y la resistencia para los segundos. Los intentos prematuros de bajo volumen con peso más allá de su capacidad generalmente resultan en lesiones o un movimiento perdido. Y los intentos prematuros con alto volumen invariablemente resultan en sobreentrenamiento. Si eres un intermedio, elige un número medio de series por parte del cuerpo. De 12 a 14, digamos. Dividido en 3 o 4 ejercicios. Esto le permitirá practicar el control y la pirámide de su intensidad. Produciendo el crecimiento muscular más rápido y proporcionado. A medida que mejora su intensidad y su fuerza, podrá reducir su volumen. Sin dejar de mantener la ecuación equilibrada entre lo suficiente y no demasiado. Entrenamientos intermedios de volumen de Dorian Yates. Rutina de pecho de volumen medio intermedio de Yates. Ejercicio pres de banca. Repeticiones de 6 a 10. Series 4. Ejercicio prensa inclinada con mancuernas. De 6 a 10 repeticiones. 3 series. Ejercicio aperturas en banco plano con mancuernas. De 8 a 10 repeticiones. 3 series. Ejercicio cruce de cables. De 10 a 12 repeticiones. 3 series. Rutina de espalda de volumen medio intermedio de Yates. Ejercicio. A la barbilla ponderadas. De 6 a 10 repeticiones. 4 series. Remo con barra. De 6 a 10 repeticiones. 4 series. Agarre polea baja tipo gironda. De 6 a 10 repeticiones. 3 series. Pullover. De 8 a 12 repeticiones. 3 series. Rutina de pierna de volumen medio intermedio de Yates. Ejercicio sentadillas. De 6 a 10 repeticiones. 4 series. Prensa de piernas. De 6 a 10 repeticiones. 4 series. Extensiones de pierna. De 10 a 12 repeticiones. 3 series. Peso muerto rumano. De 6 a 10 repeticiones. 3 series. La era de la intensidad. El legendario culturista Dorian Yates. Dorian Yates dominó el culturismo en la década de los 90. Estas son las filosofías y los detalles del entrenamiento que lo distinguen e impulsan de su forma de entrenar. Antes de Dorian, el culturismo era prisionero de su estructura física. Realizabas un número prescrito de series, repeticiones y ejercicios. O te enviaban a casa desde el gimnasio. Yates le dio la vuelta a ese concepto. Liberó los entrenamientos de su aritmética finita. Y los colocó en la dimensión infinita de la imaginación y la voluntad del hombre. Tan revolucionario fue el entrenamiento de Yates, que todavía es visto con escepticismo por prácticamente todos los culturistas de hoy. Él era y sigue siendo una criatura mitógena que nos deja a todos asombrados. El icono singular de la década de los 90, conocida como la década de Yates, cuyos seis títulos del Mister Olimpia palidecen a la sombra de su intensidad candescente. En su esfuerzo por articular sus misteriosas facultades, todos los que puede decir es No entiendes lo que hago hasta que hayas tenido varios años de experiencia en el entrenamiento. Incluso entonces, no copies lo que hago. Tienes que encontrar lo que funcione mejor para ti. Lo que Yates estaba tratando de decirnos era que entrenaba más para desarrollar intensidad que para desarrollar músculo. Lo primero es preeminente. Tanto necesario como suficiente para lo segundo. Pero lo que es más importante, la intensidad es una función de la fuerza mental. En forma de concentración, fuerza de voluntad y comprensión de los múltiples factores que afectan al crecimiento muscular. Describir el tipo de intensidad de Yates como conexión mente-músculo. Es como tratar de describir la octava sinfonía de Anton Broker como no-tats. Yates fue capaz de esforzarse más que cualquier otro culturista en la historia para explorar la naturaleza y los límites de su intensidad. Y al hacerlo, solo él comprendió completamente una de las leyes más básicas del orden natural. Como producir el máximo de efectos a partir del mínimo de causas. A través de cada repetición, su mente analítica estaba trabajando, comparando tensiones y descartando aquellas que no alcanzaban la producción muscular óptima. Toda la búsqueda lo llevó a la ondología del entrenamiento. Lo que le distingue el enfoque de Yates fue una actitud de no ser un troglodita que golpeaba el pecho, sino un friki que lo liberó, cuyo conocimiento teórico es tan completo que su aplicación práctica produce un éxito inmediato. Nunca adopte una política de acertar y fallar. Le gusta decir. Antes de hacer su primer entrenamiento, obtuvo toda la literatura disponible que pudo encontrar sobre culturismo y fisiología. Luego, al probar en su laboratorio de gimnasia las teorías de la fuerza y el crecimiento muscular, decodificó dos principios que revolucionaron el culturismo. Y nos dieron lo que se conoce como el sistema de trabajo pesado de Dorian James. Primero, la respuesta muscular máxima se obtiene del impacto de brevedad. Y segundo, el crecimiento muscular ocurre solo después de la recuperación. Yates acredita la interpretación radical del difunto Mike Menzer de este razonamiento como inspiración, pero Yates es una vanguardia por derecho propio, ya que ha demostrado que ningún sistema de entrenamiento es universalmente aplicable, sino que, en cambio, debe modificarse según las características personales de uno. Menzer argumentó que mientras ejecutas un rango completo de movimiento, explica. Puedes reducir los entrenamientos a una serie por parte del cuerpo, Pero creo que se necesita una variedad de ejercicios para estresar diferentes aspectos de un músculo en particular. Por ejemplo, si no hiciera sentadillas de hack y dependiera solo de las prensas de pierna, extensiones de piernas y sentadillas en máquina Smith, perdería el barrido en la parte externa del muslo. Y si todo lo que hiciera para la espalda fueran las dominadas, mantendría buenos dorsales superiores, pero carecería de densidad en la espalda media y baja. Creo que puedes obtener grandes beneficios con una serie de ejercicios. Aún así, Yates apenas se desvió del principio de una sola serie. El ejercicio principal para cada parte del cuerpo sería solo una, o como mucho dos series de calentamiento antes de su única serie al fallo. La única excepción fue para el pecho, donde precedería a su serie final con tres series de calentamiento. Prudente, considerando la cantidad de peso que presionaría y la vulnerabilidad de las articulaciones en esa zona. Muchos de los siguientes ejercicios no obtuvieron series de calentamiento. Ya he calentado desde ese primer ejercicio, decía. En cambio, se sumergió de lleno en lo que él llamaba su conjunto final y total. El quit de su sistema de servicio pesado. Ese conjunto de series sigue siendo inefable para el resto de nosotros. Reside solo en comprensión de Yates de la intensidad. Solo él ha sido capaz, por la fuerza de voluntad suprema, de empujar su cuerpo lo suficiente más allá de la fatiga absoluta. Para dar algún significado a los términos final y total. Su intento de describir la experiencia es sincero, pero también típico de su subestimación. Hay que enfatizar que la única serie final que hago me lleva al límite de mis capacidades. Por ejemplo, para el pecho, uno de mis movimientos preferidos es la prensa inclinada con barra. Después de dos o tres series de calentamiento de 6 a 12 repeticiones cada una, cargo la barra y hago 6 repeticiones hasta el fallo. Sin parar, mi compañero de entrenamiento me ayuda a continuar con dos o tres repeticiones forzadas nuevamente hasta el fallo, pero el conjunto aún no ha terminado. Una serie a esa intensidad extrema hace el trabajo de desarrollar músculo. Para cualquiera que pruebe este sistema, si cree que puede intentar un segundo set o serie, entonces no podría haber estado haciendo todo lo posible durante la primera serie o set. Se podría pensar que una reducción a la carga de trabajo de una serie por ejercicio es un cambio radical, pero no lo fue para mí, porque nunca he creído en el trabajo de volumen. El signo de interrogación insuperable que siempre he tenido en contra de hacer tan solo tres series por ejercicio es ¿Cómo puedes evitar el ritmo? Es probable que se contenga en las series 1 y 2, para asegurarte de que se quede suficiente en el tanque para la serie número 3. Tienes que agotarlo todo en las primeras series. Y una vez que aprendí a hacer una última serie completa, me pregunté cómo me las arreglé para evitar el dilema del ritmo cuando estaba haciendo dos series por movimiento. Jace ilustra el problema del ritmo comparando un velocista y un corredor de maratón. ¿Cuánto tiempo puedes mantener un sprint total antes de verte obligado a trotar? La respuesta, no mucho. Si puedes hacer tres series, es fisiológicamente imposible correr a toda velocidad en cada serie. Incluso, si pudieras mantener el 100% de esfuerzo durante las tres series, el efecto sería perjudicial. Su cuerpo estaría tan agotado que pasaría más tiempo recuperándose de sus entrenamientos que creciendo. La intensidad, por desgracia, es solo la mitad del conjunto Heavy Duty de Dorian Yates. La otra mitad es la recuperación, y los dos son verdaderos restos. La recuperación insuficiente impide la intensidad, y la intensidad insuficiente impide el crecimiento. Los periodos de descanso entre series son tan largos como creo que se requieren, admite descaradamente. Muchos culturistas piensan que el entrenamiento es 50% aeróbico y 50% anaeróbico. Esto es un error. No solo descansa lo suficiente entre series, su cuerpo no es capaz de regenerar suficiente energía para agotar ese músculo hasta la fatiga absoluta. Que es el punto en el que comienza el crecimiento muscular óptimo. Realizo una serie con 100% de energía hasta un 100% de fallo. Luego más allá, un 100% de fatiga y no haré otra serie hasta que sienta que los músculos se han recuperado al 100%. Cuando hago prensas de piernas hasta el fallo total, sé por experiencia que es probable que pasen al menos 5 o 6 minutos antes de que pueda, siquiera pensar en mi dirección o en mi nombre, y mucho menos en hacer otra serie. El enfoque de navaja de Oklahoma de Yates para el entrenamiento no resultó en una conversión de la noche a la mañana. Durante toda una década experimentó para eliminar gradualmente las ineficiencias y perfeccionar su intensidad. A partir del 83 y hasta el 86 utilizó una rutina dividida. Al principio entrenaba 4 veces a la semana, con un promedio de 3 series pesadas de 8 repeticiones por ejercicio, pero se caía en la cama por la noche cansado y estresado, confesando. Obviamente estaba haciendo demasiado. Revisar su horario para cada 2 días también resultó demasiado ambicioso, por lo que volvió a cambiarlo. Decidiéndose por 3 días a la semana, de modo que durante un periodo de 14 días, trabajó cada mitad de su cuerpo 3 veces. Una vez más, no alcanzó la recuperación máxima, por lo que entrenaba día por medio, usando 3 ejercicios de 2 series máximas, cada uno por parte del cuerpo. Una y otra vez, experimentó con varias reducciones de volumen y descubrió que con cada reducción mejoraba tanto en fuerza como en musculatura. La ecuación intensidad-volumen se estaba aclarando a sí misma como una constante. Cuanto más intensamente entrenaba, más fuerte se hacía y se requería menos volumen. No fue sino hasta el 92 que Yates sintió que su proceso había alcanzado el punto óptimo de la simplicidad, donde podía aplicar el principio de una serie completa, en su quinta esencia a un régimen consistente de 7 días. Los hombros y los tríceps fueron lo primero, el día 1, lo que le permitió al día siguiente tener toda la potencia para la espalda. Si bien no estaba sobreentrenado para esa serie de 2 días, necesitaba un día de descanso antes de regresar para el ataque total del pecho y de los bíceps. Llamar a la sesión de piernas de Yates su cuarto día de entrenamiento, un entrenamiento de parte del cuerpo, no le otorga el asombro que se merece. Más propiamente fue una tortura que le quitó la vida y le hizo freír la carne y le obligó a insertar un día de descanso antes y después. Eso, sin embargo, fue tan complicado como se puso. Esta iteración final de su programa tenía un entrenamiento de parte del cuerpo que comprendía solo de 2 a 4 ejercicios y una serie completa por ejercicio. Ningún entrenamiento duró más de una hora y la mayoría fueron solo 45 minutos. A partir de entonces, Yates se encaminó hacia un futuro que era solo suyo, dejando un margen más allá de los también runs que se expandían como la constante de Hubble. Aunque en sus últimos años subió al escenario con un cuerpo que blandía cintas de batalla de músculos recién cortados y tendones rotos, el precio de su ataque que nunca digas morir en el gimnasio, nadie podría esperar cerrar la brecha en las capas de la armadura de Yates de su musculatura. ¡Suscríbete al canal!